Hola amigos, los saluda Ramírez Sax. Un breve video acerca del setup o la configuración de tu boquilla, abrazadera y caña. Especialmente para los principiantes, los que apenas van iniciando con el saxofón. Es algo muy importante porque a partir de este setup es de donde nace todo el sonido. Entonces es extremadamente importante tener esta parte del aprendizaje muy bien ubicada. Entonces, otra vez, la boquilla, como lo he mencionado antes, puede ser la boquilla con la que vino tu saxofón. A pesar de que el tamaño o la apertura sea muy cerrada, puedes conseguir una boquilla un poquito más abierta, si así lo deseas. Pero para iniciar, no necesitas nada extravagante o caro. Entonces, yo utilizo boquillas Jory Jazz. Está un poquito sucia porque la utilizo mucho. Pero es una Jet Nº7, algo abierta. La abrazadera es una Van Doren. Muy viejita, por cierto. A ver si se alcanza a ver aquí la insignia que tiene. No, no se alcanza a ver. Pero bueno, es una Van Doren, me gusta mucho, muy sencilla, de dos tornillos. Y se coloca de esta manera. Lo más importante, las cañas son muy frágiles. Es lo que le permite que vibre con el aire y así creamos sonido. Pero es muy importante no tocar la punta demasiado para no dañarlas. Yo estoy utilizando todavía una Nº2, que me gusta mucho este grosor de caña para la boquilla Nº7 que tengo. Me facilita mucho tocar shows de dos o tres horas. Y pues puedo proyectar tanto como quiero. Entonces, no es necesaria una caña de número muy grande para poder tener un sonido lleno, un sonido fuerte que proyecte. Ok, entonces tenemos la caña para principiantes. Otra vez pueden utilizar una Nº2 o 1.5 si así lo desean. Si la boquilla que tienen es muy abierta, pueden bajarle el número de caña. Y se coloca, a ver, de esta manera, sobre la tabla de la boquilla. Y voy a tratar de no dañar mi caña. Pero la bajamos. Vamos a procurar que esté bien centrada aquí en la tabla de la boquilla. Y al principio, otra vez, si apenas están empezando con el sax, tómense todo el tiempo necesario, siempre tomando en cuenta no dañar la caña, porque son caras. Entonces, ya hay algunas sintéticas y de fibras, pero lo más probable es que vayas a iniciar con una de caña. Entonces, una vez que está bien centrada, vamos a ponerle muchísima atención aquí a esta parte. Queremos que nuestra caña esté justo al ras de la boquilla, que no sobresalga. Y otra vez, al principio, pues va a tomar algo de tiempo cada vez que la vayas a acomodar. Pero es un paso muy, muy importante. A ver, no quiero enfocar esta cosa. Pero bueno, creo que ahí alcanzas a distinguir que no sobresale la caña aquí de la boquilla. Y al frente se debería de ver así. Otra vez, vamos a procurar que esté justo al centro. Por ejemplo, porque eso también puede influir mucho en tu sonido y también en conforme te estás moviendo de un rango del instrumento al otro, por ejemplo, de grave agudo. Por ejemplo, si tienes, es muy importante esta alineación. Si está desalineada aquí, puede causar alguna fuga de aire a lo largo de la boquilla. Y no queremos eso. Queremos que todo el sonido o todo el aire nada más entre aquí, donde vamos a hacer vibrar la caña. Entonces, una vez que ya la tienes bien centrada, bien alineada, vamos a apretar los tornillos. Y otra vez, esto depende de la abrazadera que tú tengas. Hay que apretarlos, pero no, que quede bien ajustada, pero no apretar los demás. Queremos también que tenga algo de libertad la caña para que con la vibración pueda moverse bien y darnos un buen sonido. Entonces, de esa manera la vamos a acomodar. Y algo que yo no me había dado cuenta antes, pero se lo voy a copiar a Jade Metcalf de Better Sacks, es que una prueba muy fácil de saber si la alineamos bien o si tienes alguna fuga de aire aquí a lo largo del riel de la boquilla, es hacer una prueba como de succión. Hacer una, la ponemos aquí en la palma y luego chupamos, o sea, ponemos la embocadura en la boquilla y chupamos hasta sacarle todo el aire que quede ahí adentro. Entonces, de esa manera, y si tenemos un pop así, quiere decir que sí está bien posicionada. A la mía, ahorita se le escucha un poquito de aire, lo que me indica que a lo mejor no está muy húmeda la caña como debería de estar, o que quizás esté un poquito desalineada por tantas veces que se ha secado y la vuelvo a humedecer. Pero, eso es básicamente lo que hay que hacer con la boquilla. Otra vez, esto es uno de los pasos más importantes para garantizar que vamos a tener un buen sonido. Ya después de esto, pues, se la ponemos al Tudel, al saxofón, y podemos empezar a practicar notas largas, como lo repito una y otra vez. Saludos amigos, suscríbanse si no lo han hecho, y pronto nos vemos con más tips para principiantes de saxofón. Saludos.